Directamente desde Guanarito le damos la más cordial bienvenida a los maestros Vidal Colmenares, Cacho Linares e Iván Herrera quienes interpretarán Florentino el que cantó con el diablo de Alberto Alberto Torrealba el coplero Florentino por el ancho terraplén camino de desamparo de santa golpe de seis puntero en la soledad que luta ya más de ayer macoya de tierra errante nenace bajo el corcel ojo ciego en lagunazo sin garza junco ni grey dura cuenca enterronada donde el casco atrás pies los escuálidos espinos en nuan su amarillez las chicharras atolondran el cenizo anochecer parece que para el mundo la palma sin un vaivén el coplero solitario vive su grave altivez de ir caminando el erial como quien pisa de regel en el caño de las ánimas se para muerto de sed y en las patas del castaño ve lo claro del jagüey el cacho de beber tira en agua lo oye caer cuando lo va levantando se le salpican los pies pero del cuerno vacío ni gota pudo beber vuelve a tirarlo y salpija el agua clara otra vez mas solo arena sus ojos en el turnio fondo ven soplo de quema el suspiro paso llano el palafrén mirada y rumbo el coplero pone para su caney cuando con trote sombrío oye un jinete tras él negra se le ve la manta negro el caballo también bajo el negro pelueguama la cara no se le ve pasa cantando una copla sin la mirada volver amigo por si se atreve por si se atreve aguárdeme en Santa Inés que yo lo voy a buscar oígalo bien para cantar con usted mala sombra del espanto cruza por el terraplén vaqueros de lejanía le acompañan el tropel le encobían y la borran paz del anochecer florentino taciturno coge el banco de traves parece que va soñando con la sabana en la cien en un verso largo y hondo se le estira el tono fiel sabana sabana tierra que hace sudar y querer parada con tanto rumbo con agua y muerta de fe una con mi alma en lo sola una con Dios en la fe sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como cante con todos tengo que cantar con él noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbra adentro suena el capacho afuera bate la lluvia ven en corazón de cedros el bordón mana ternuras no lejos asoma el río techo de sabana sucia más allá coros errantes ventarrón de negra furia y mientras te el joropo bandoleras amarguras el rayo a la palma sola le tira señeras puntas súbito un hombre en la puerta indio de grave postura ojos negros pelo negro frente de cálida ruga pelo de guama luciente que con el candirre lumbra golpe de viento guapo le pone a volar la blusa y se le ve geme y medio de puñal en la cintura entra callado y se apuesta para el lado de la música oiga vale ese es el diablo la voz por la sala cruza mírenlo como llegó con tanto barrial y lluvia planchada y seca la ropa sin cobijan y monturas dicen que pasó temprano como quien viene de nutrias en un oscuro bonguero por el paso de las brujas lorentino está sirvando y su diestra hecha a volar ansias que pisa la zurda cuando el indio pico de oro con su canto lo saluda con su canto lo saluda Él es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha Y aunque le den in el pico tiene picada segura Tiene picada segura El gallo que se rebate y no se atraviesa nunca Bueno, ni tira de pie, mejor si pica en la pluma Mejor si pica en la pluma Si sabes tanto de todo, diga cuál es la república Donde el tesoro es botín sin dificultad ninguna Sin dificultad ninguna, la por ver en el papayo que es palo de blanda pulpa El que no carga machete, saca la miel con las uñas Saca la miel con las uñas Contésteme la tercera si respondió la segunda Y diga si anduvo tanta, sabana sin sol ni luna ¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? En la noche más oscura no quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la suya Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca Tiene que beber arena el que no bebe agua nunca El que no bebe agua nunca Así cualquiera responde barajando la pregunta Si sabe de su razón y si no, no de ninguna Y en mi tía el fuego amargo, en agua y de arena pura Y en mata el asesinado en la soledad profunda En la soledad profunda El pecho del medalal, el romance que lo arrulla La noche que lo encobija, el soplo que lo desnuda La palma que lo custodia, el lucero que lo alumbra ¿Qué culpa tengo, señores, si me encuentro el que me gusta? Si me encuentro el que me gusta El susto lo descarea Falta un cuarto pa' la una Cuando el cambio palpadea Cuando el espanto se rujo Con su dolor sabanea Cuando Florentino calla Porque se le va la idea Cuando canta la pavita Cuando el gallo me nubea Cuando el gallo me nubea La garganta se me afina El juicio se me clarea Yo soy como el espinito Que en la sábana florea Y voy a romper que pasa Y espinal que me nenea Y espinal que me nenea No le envidió el espinito Las galas de ella la ardea Cuando la candela pasa La pata se denegrea Con plantas y mulladialas No se cobra la pelea Vaya paniendo hacia adelante Pa' que en lo oscuro me vea Pa' que en lo oscuro me vea Y a mi bordo arrime tanto Que al bicho se le echa fea Atrás alante lo mismo Pa' el que no carga manea El que va a través pa' la pie El que va alante voltea Y el que va alante voltea A concentrar lo que sube borrando Lo que vetea En invierno el aguasal Y en verano lo parea Me gusta cantar al raso De noche en cuando vetea Por día a pie Como se sabe Que el mejor contrapuntea Que el mejor contrapuntea Hacen un trato de día Y trabaja por tarea Ojalá se trampa en la uña A ver si para la patea Y que yo fuera le chuta En campanario se ardea Para cantar en lo oscuro Con esta noche tan fea Con esta noche tan fea Una cosa piensa el burro Y otro el que arriba la vean Ay cantire Florentino Escuchen quien lo previene Te la traigo a la policía Pa' que tome y se serene Si no quiere que le falle La voz cuando se condena La voz cuando se condena Y mientras el cuatro me ofine Y las maracas resuenen No hay escuelas que me apuren Y bozal que me soprenen Y que me obliga a beber Entapar a que otro llene Cotero que canta y toca Puta ventaja tiene Toca cuando le da gana Y canta cuando le conviene Canta cuando le conviene Si su destino es porciera Que yo vaya un detruene Le voy a participar Amigos que en este duelo Yo voy a dar mierda rica Con puñuelo Y se pone malicioso No me extraña su recelo Y al pelo mordió Mastagua Bejúcole para el pelo Bejúcole para el pelo Contra un giro Atravesado yo Mi pollo nilo amuelo Entre cantadores canto Entre macho me rebelo Entre mujeres me sobra Muselina y Sergio pelo Cuando una me dice adiós A otra le pido conmuelo Desde cuando yo volaba Para para en el rayuelo Y de con la noche oscura La cruz de mayo en el cielo La cruz de mayo en el cielo A mi no me asusta Sobre ni con luz Me desvelo Con el sol fue Gavilán En la oscuridad Pachuelo Familia y el caraván Ando mejor cuando vuelo También como la guabina Si me agarran me desvelo También soy Caimán Se va Que en vos que el caño lo velo Que en vos que el caño lo velo Me acordé de aquel corrió Que me lo enseñó mi abuelo Valendo el que nunca pasa Que el vivo se quedó lelo Para Caimán el arpón Para Guavir el anzuelo Patiquín que estriba corto No corre caballo en pelo Con que se seca la cara El que no carga pañuelo Pa' que se lincha las patas El que va a dormir en el suelo El que va a dormir en el suelo Pega en la tierra el oído Si tiene el sueño oliviano Nunca lo matan dormido Los gallos están cantando Escuchale los cantillos Los perros están aullando Recuerda los convenios Sanguras de lavarosa Del alcohol no cal del frío Malbricios pido señores Que ya Florentino es mío Que ya Florentino es mío Y en querer de banco Sueco, tarotaro del pionío Si usted dice que soy tuyo Será que me le vestío Y me le vestí y me paga Porque yo a nadie le pío Yo no soy rancho vellero Que le mete el agua al río Yo no soy un pájaro Voy a estar calentando, niño Voy a estar calentando, niño No sé si es pájaro o agua Pero va por un tendillo Con la fatiga del remo Y en el golpe malmedillo Y en la orilla del silencio Vení a anudar al tañío Cuando llamas ya parara El reno y el desafío El sueño y el desafío Me gusta escuchar el rayón Que me desvía turbio Me gusta correr su vaso Teniendo yo batonío Aguilar sobre la quema Reto del cobradío Cuando estamos en el llamo Siempre he respondido Como me puede callar Poplero recién vestido Poplero recién vestido Mano a mano y pecho Aceptando, pisándome el brío Con el juego del romance Y el don de mi señorío Relámpagos me alucinaron Desde el horizonte al lío Mariciando cimarrones Y sangrando los retíos Con la punta de mi puñal Que duele y de escalofrío Que duele y de escalofrío Dame campo pensamiento Y dame rienda al belgrío Al señal de quien lo sabe Arremata de un corrío Y marrones hay que verlo De mauteno, de porfío Puñalzá que los hicieres A ver si repongo el mío Duele lo que se perdió Cuando no se ha defendido Cuando no se ha defendido Lo que se perdió Mi puerta abierta de pie Es el vencido Porque el orgullo indomable Vale más que alguien perdió Por eso es que me lo llevo Con la nada por avión Y pongo de veinte varas Que tiene un golpe sombrío Y vuelvo a cambiarle el pie A ver si topa el atajo A ver si topa el atajo Los dos de paján me gustan Porque yo también me fajo Zamoros de la barrosa Del alcorno allá abajo Ahora verán señores Al diablo pasa al trabajo Al diablo pasa al trabajo No miente a quien no conozca Ni siñese de espalpajo Mire que por esta tierra No es primera vez que viajo Y aquí saben los señores De cuando la punta encajo Al mismo limón chiquito Me lo chupo gajo a gajo Me lo chupo gajo a gajo Usted que se acuerco Que si yo me lo rebajo No te asusten compañero Déjelo que yo lo atajo Déjelo que para el muerte Yo sabré si le barajo Déjelo que suelte el bongo Pa' que le pongo agua abajo Y antes que yo se amanezca Se lo lleva quien lo trajo Al andar el caballo fino Pa' traje el burro marrajo Quien ha visto dorodoro Cantando con arrendajo Si me cambié el consonante Yo se lo puedo cambiar Yo se lo puedo cambiar Los graves y los agudos A mí lo mismo me da Porque yo esté mi vestido Sobre el yuca y el jamán Hay que aquí de Florentino Cantor de espectros cabal Que es tenebroso el camino Que nunca desandará Sin alante y sin arriba Sin orilla y sin atrás Ya no vale tu vaquía Tu fe ni tu facultad Cantirá, quítate, paria, retajú y turupial Arrenda hoy turupial Y andan solo esos veredalos Que se le han de secar Y se le hará más profunda La malarca en la paz Porque en esta ya no hicieron Desde el uso caudal Y el calabo se me escuche Por sobre la gente está Yo soy quien marco mi rumbo Con el timo del cantar Y si han dicho pido ayuda Aplíquese esta verdad Que lo manda marinero Donde manda capitán Donde manda capitán Un dejes de la caída Y partidos donde la mar Ceniza será su voz Recuerdo de muertos Se será su última huella Naufrago en el arenal Humo será su camino Piedra su sueño será Calván será su recuerdo Lo negro en la eternidad La que no me responda Ni se me resista Más capitán de las tiniebles Quien lo viene a buscar Es quien lo viene a buscar Mucho gusto en conocerlo Tengo señor Tengo señor Satanás Tengo señor Satanás San Moroz de la Barrosa Salga del alcor de sal El diablo loco dio el día Periódico y atropellar La camella aquí con Dios Virgen de la soledad Y el del Carmen bendita La Virgen del Real Y el fiel del socorro Dulce Virgen de la Paz Virgen de la Coromoto Virgen de Chiquiquirá Que osa Virgen del Valle Canta bien del Pilar Y el Madre de los Dolores Dame el fútbol que tú das San Miguel Dame tu escudo Tu rejón y tu puñal Niño de Antoche Bendito Santísima Trinidad En compase de silencio Y el diablo Y el diablo Un 15 de agosto De 2004 En aquel referéndum Donde la gran mayoría Del pueblo venezolano Decidió que Hugo Chávez Seguía al frente De la presidencia De la república